¿Cómo están? Gusto saludarlos. Oigan, me han preguntado mucho de qué está pasando en Wall Street, qué está pasando con estas locuras de acciones que de repente ¡pum! se van al cielo y que además son empresas que nadie le hubiera apostado un quinto y de repente valen 20 veces lo que valían en dos días. Les voy a contar qué está pasando. Resulta que ahí, vamos a poner el ejemplo además clarísimo que pasó esta semana de una cadena de tiendas de videojuegos que se llama GameStop que venden videojuegos físicos, literal, en centros comerciales. O sea, tiendas, tiendas reales, no online, de videojuegos físicos, de tu cartuchito de videojuego. Hoy todos sabemos que si tienes un Xbox, un PlayStation, compras en línea tu videojuego. Ya no vas a una tienda a comprar un videojuego, ¿no? Bueno, resulta que esta empresa, que ustedes díganme si le apostarían, si se asociarían con una empresa así. Pues no, no, dirías, hijo, esta empresa va a tronar. Resulta que un cuate que tiene un fondo muy grande dijo, pues yo voy a apostar a que va a tronar. ¿Y cómo apuestas financieramente a que una empresa va a tronar? O que le va a ir mal, no necesariamente tronar, pero que le va a ir mal. Bueno, hay una forma financiera en Estados Unidos, en México no se vale, por cierto, no es legal, pero en Estados Unidos es completamente legal, que se llama short selling, o sea, vender en corto. ¿Qué quiere decir vender en corto? Que tú apuestas a que una acción va a bajar de precio. ¿Cómo? Bueno, pues tú llegas, pides prestado una cantidad de acciones, digamos 10 acciones de GameStop, y cuando baja de precio, las compras y pagas esas acciones. O sea, si esas acciones valen 10 dólares, tú las pides prestadas a 10 dólares. Y por cierto, tengo un video de YouTube en mi canal que explica perfectamente lo que es vender en corto. Pero bueno, se los voy a explicar muy rápido. Pides prestadas esas acciones que valen 10 dólares, bajan de precio a 5. Tú las compras en 5 dólares para pagárselas al cuate que te las prestó, pero tú le pagas 10 acciones, no importa el precio que tengan. Entonces, si las compraste mucho más baratas, entonces tú nada más le pagas sus acciones, pero como las compraste mucho más baratas que cuando te la prestó, pues ganas esa diferencia. Espero que me hayan entendido. Bueno, el tema es que este cuate apostó a que la acción de GameStop, por ser una empresa que ya no tiene futuro, va a bajar. De repente, en esta red social que algunos de ustedes conocen, yo no la conocía, que se llama Reddit, que me dicen que es una red social muy de gamers y de todos estos chavos que les encantan los videojuegos y la madre, se enteraron de esto porque además este cuate empezó a correr noticias de que GameStop era una porquería, que le iba a ir pésimo, que bla, 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 para que la acción bajara, poder comprar acciones y pagar sus acciones, o sea, su venta en corto y ganarse una muy buena lana. Bueno, en Reddit se enteran de que este cuate estaba hablando mal de las tiendas de videojuegos y estos cuates dicen, ah, sí, brother, órale, se van a su celular, a muchos de ellos en una app que se llama Robinhood, en donde puedes comprar acciones cualquier chavo americano con 300 dólares puede empezar a comprar y vender acciones y dicen, ahora, ¿cómo sube de precio una acción? Pues una acción sube de precio cuando mucha gente empieza a comprar esa acción. Entre más demanda, más sube el precio, que igual baja, ¿no? Si mucha gente quiere vender una acción, pues si yo te la, está en 50 y digo, yo quiero vender y nadie me compra, bueno, pues 49, bueno, pues 45, bueno, pues 40 y la vendo en 40, o sea, baja cuando mucha gente quiere vender, sube cuando mucha gente quiere comprar. ¿Qué pasó? Que estos chavos, este grupo de chavos en línea, que ni se conocen, pero que están en grupos, en esta red social de Reddit, se ponen de acuerdo y dicen, vámonos a Robinhood, a nuestra aplicación para comprar acciones y todos vamos a comprar acciones de GameStop. Y pum, 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 todos empiezan a comprar, a comprar, a comprar. El precio de la acción se empieza a subir, 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 subir. ¿Y qué le pasa al cuate que vendió en corto? Al cuate que apostó que el precio de la acción iba a bajar. Pues que al ratito no se la acababa, porque como tenía prestadas acciones a un precio barato y hoy para pagar esas acciones el precio estaba carisísimo, pues tiene que salir a comprar acciones para pagarlas. Y a la hora de comprar acciones, pum, pum, todavía sube más el precio de la acción. Entonces resulta que esta tienda, esta empresa de tiendas de videojuegos GameStop, de repente la acción vale 20 veces lo que valía el día anterior, 20 veces. Entonces todos estos chavos ganan un dineral y el cuate que vendió en corto, o sea, que apostó a un precio bajo que iba a bajar más, resulta que la acción hoy vale muchísimo más. Entonces tiene que salir a comprar acciones. Y entre más acciones compra, más sube la acción y más difícil le cuesta comprar más acciones. Entonces se mete en un broncón, que para qué les cuento. Y eso es exactamente lo que está pasando hoy en Wall Street, que yo supongo que van a tener que regular. Porque imagínate que en una red social todo el mundo dice una empresa que, bueno, pues entre ustedes y yo, yo creo que no le voy a ir bien, yo creo. Y yo no puedo opinar porque no sé muchas cosas de la empresa, pero pues por sentido común vende videojuegos físicos. Yo creo que le voy a ir mal. Y entonces todos se ponen a comprar, a comprar, y la acción se sube de locos. Y el cuate que todos se enojaron con él, todos estos gamers que dijeron así, órale, compadre, se pusieron a comprar, comprar, y han hecho un dineral, todos los que empezaron a comprar, porque la acción se subió, se subió, han hecho un dineral los que se salieron. Porque yo les apuesto lo que quieran a que la acción de GameStop en poco tiempo va a volver a valer lo que valía. Lo que quieran, se los apuesto, porque no hay sustento para que esa acción valga lo que está valiendo hoy. Pero, bueno, quién sabe. A ver, a lo mejor estos chavos dicen, ah, sí, pues vamos a subirla más, 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 más. Pero no puede durar. Pero bueno, espero que hayan entendido. Traté de ser lo más claro posible. Y eso es lo que está pasando en Wall Street. Eso es el chisme de la semana de las finanzas en el mundo. Ah, y el otro chisme es que salió el libro del negociador, no se lo pueden perder, en Barabara, Barabara, Sanborns, Gandhi, Amazon, Mixup, El Péndulo, en todos lados lo pueden encontrar. Les mando un abrazo, saludos y gracias por este ratito. Gracias.